Hola, soy Javier Plana, soy veterinario del parque y hoy lo que vamos a hacer es una ecografía a una de las lemures de colarnilla que tenemos porque los cuidadores nos comentan que posiblemente pueda estar embarazada. Entonces le vamos a utilizar una ecografía para una posible confirmación de gestación y en tal caso sacarle sangre para ver que la mamá esté bien y que el feto esté desapareciéndose de forma normal y así también saber de cuánto está y poder controlar la gestación y el posible parto. Ahora mismo estamos sacándole una muestra de sangre, sabemos que Giro está preñada pero el otro día nos dimos cuenta de que podía haber algún tipo de alteración en la exploración que le hicimos entonces por eso llevar un seguimiento y también ahora Javi le va a hacer una ecografía para asegurarnos de que el feto está bien y de que ella no está en riesgo tampoco y que todo está correctamente. Ahora mismo estamos haciendo la ecografía a Giro para comprobar que todo está en perfectas condiciones. Obviamente trabajar en campo es algo diferente y siempre intentamos evitar al animal someterlo a una anestesia por el riesgo que conlleva y aunque quizá en un momento puntual puede ser más estresante este procedimiento realmente la recuperación es inmediata, le podemos estar dando de comer enseguida y además como vemos Giro está bastante tranquila se deja hacer y luego Ana tiene preparados unos premios para ella para que nos perdone. Para nosotros es muy importante llevar este seguimiento de Giro porque el año pasado fue mamá, madre primeriza además y no tuvo leche y tampoco fue capaz de sacar adelante a su cría que falleció el segundo día después de nacer por eso en este caso hemos decidido llevar un seguimiento súper estricto de su gestación y poder controlar que todo va bien, que tanto ella como el bebé no están en riesgo y que no ocurra nada y que todo llegue a término sin sorpresas. Pero si que veo ahí una masa y tiene un latido, la columna, ya está, Giro, ahora mismo viendo la ecografía nos da la sensación de que tiene dos bebés porque estamos viendo dos saquitos, dos cabecitas, dos columnitas, Giro vamos, viene rellenita por dos, parece que el latido de los bebés es normal, que se mueven, que no paran quietos. Pues después de realizar nuestra ecografía a nuestra lemura anillada parece ser que vemos que tiene mellizos, entonces ahora lo que tenemos que hacer por parte del departamento veterinario y los cuidadores es ver que esta gestación se lleva a término de la forma normal, por eso le hemos sacado sangre, vamos a analizar que la mamá se encuentre bien y el trabajo de los cuidadores será durante estos cuatro meses de gestación ver que la mamá siga comiendo, siga haciendo su vida normal y cuando estemos cerca de término de la gestación intentaremos llevar una atención más estricta y que luego nuestros dos pequeñajos hagan una vida normal durante sus primeros días, que estarán completamente con la mamá y no se separarán hasta el cabo de unos meses. Así que no os perdáis la evolución de giro, nuestra lemura de cola anillada a lo largo de esta semana en OASI World Life Fretaventura.